HobbyFM.cl y escucha nuestra señal digital junto a la mejor música y una gran variedad de programas hechos a tu medida. Dale me gusta a nuestra fanpage HobbyFM.cl y disfruta de todo nuestro contenido y participa de excelentes concursos. Síguenos en Twitter en arroba HobbyFM.cl para que estés al tanto de todo. Síguenos en Instagram en HobbyFM.cl y conoce nuestra casa taller estudio y nuestros increíbles invitados. Si quieres hacer tus pedidos musicales, mandar notas de voz, escribir mensajes y compartir con los programas en vivo, solo debes conectarte al cobífono más 569 50 82 67 59. Somos HobbyFM.cl, tu pasatiempo favorito. Prepara tus sentidos, afina tus habilidades, porque el mundo Lego llegó para quedarse. Y todas estas grandes maravillas las podrás encontrar dentro de Universo Toys, tienda de juguetes para gente coleccionista como tú. Contamos con los más conocidos sets de tus personajes favoritos de películas, cómics y dibujos animados, donde podrás echar a volar tu imaginación y volverte a sentir un niño otra vez. Además, ven a conocer las excelentes figuras de superhéroes y villanos junto a los más diversos Pokémon a precios realmente imbatibles. Y todo este mundo de colección está esperando por ti. Visítanos en Mall Paseo Santa Rosa, Placer 667, Galpón 5, Local 61 y Galpón 4, Local 92, Versa Bio Bio. Haz tus consultas al fondo más 569 45 78 21 88. Y visita la fanpage de Universo Toys para estar al tanto de todas las novedades. Universo Toys, tienda de juguetes para coleccionistas como tú. Bienvenido al lugar donde podrás encontrar todo lo que un coleccionista necesita. Juguetes de videojuegos, anime, series y películas se dan cita en esta particular tienda. Encuentra las coleras personalizadas con tus bandas favoritas. Checa los discos con aquellos grupos que seguramente te harán alucinar. Y denéitate con la gran colección de artículos de la WWE junto a sus extraordinarios accesorios. Mucho esto y más lo encuentras en Rockin' Toys, Santa Rosa 2260, Galpón 3, Local 150, Versa Bio Bio. Vienda Rockin' Toys, un lugar de encuentro. ¿Qué es Pokémon? Pokémon es amor y odio. Es la delicia de pegar un golpe crítico. Es el ser aplastado por el Mil-Tank de Whitney. Es el jugar a un Profesor Oak después de quedarte sin cartas en la mano. Es alumbrar con una lámpara tu Game Boy de noche. Es el mini infarto al toparte con Suicune en el pasto. Y por sobre todo, el poder jugar Pokémon con tus amigos 5, 10 o 15 años después de cuando lo hacías de niño. Si te gusta Pokémon, bienvenido entonces a... La Radio Rockslide. La radio oficial de PokerizeUni.cl. Solo en HobbyFM, tu pasatiempo favorito. Señoras y señores, niños y niñas, con tertulios y con tertulias. No te escucho. Tranquilo, cuando suena así, suena para nosotros así. Sí, no, yo me escucho bien. Yo no me escucho. Tienes que subirle volumen al White Ranger. Bienvenidos. ¿Cuál? Bienvenidos una vez más a la Radio Rockslide. Por supuesto, la radio online oficial de PokerizeUni. Y por supuesto, la radio más poqueñoña de HobbyFM. Tu pasatiempo favorito. Yo soy Pokeruz. ¿Te escuchas bien así? Ahora sí. Te escucho perfectamente. Uf, como pueden ver, acá en YouTube ya han cambiado un montón de cosas. Primero que todo, por supuesto, estoy con la siempre incandescente, señorita Mari. ¿Cómo está ahí, Mari? Es como que brillara. Sí, como... Incandescente. Como Twilight. Amigo, deje de hablar, güey. Bueno, ya. Empezamos la quinta temporada. No llevamos ni 20 segundos de temporada y ya me estáis ofendiendo. Jamás, jamás. ¿Cómo estás, Mari? Bien. Con calor, pero súper bien en nuestra casita nueva. Nueva casa. Esta sí es definitiva. Mira, vamos a hacer como que la... Claro, ya empezamos la quinta temporada, empezamos la semana pasada, pero vamos a hacer como que el capítulo anterior fue como un ova. Un ova precuela, ¿cachai? De esta nueva jornada. Porque, claro, estábamos en una casa un poco transitoria, pasaron algunas cosas, pero ya estamos muy, muy instalados y estamos, de hecho, en la raja porque estamos en una nueva casa mucho más amplia, de hecho, es súper cómoda acá, así que estamos muy contentos. Don Machi Maro en los controles. Hola, amigos. ¿Cómo es eso? Qué hueá el box bunny, güey. No, qué de nuevo, viejo. Hoy día les quiero hacer un desafío a nuestros auditores. Oh. Quiero que toda la gente que nos está escuchando, que es harta, ponga el enlace de YouTube en sus muros y digan, vengan a escuchar con nosotros este programa. Vengan a escuchar a estos hueones que hablan de YouTube. Queremos hoy día... Vengan a verlos. Sí, no solo escucharnos, a vernos. A vernos. El enlace, la página. Exacto. Queremos reventar el YouTube. Ayúdenos. Ayúdenos a reventar. Ayúdenos a reventar. Ayúdenos a reventar a YouTube. 3.000, 4.000 auditores. Eso es lo que es. 3.000, 4.000 auditores. Primero que todo, como para comenzar esta jornada, recuerden que esto está siendo emitido el día martes 6 de marzo de 2018. Ya estamos a marzo. Una creguillera. Estamos haciendo el capítulo que viene a representar a la Pocadex Rodeal, que jamás vamos a poder completar, al señor Mock. Mock. O a Lola en Mock o como... O a Lola en Mock o como sea, no sé. ¿Cómo a Lola en Mock o? ¿A Lola en Mock? Ah, yo escuché a Lola en Mock. A Lola en Mock o como quieran llamarlo. Claro. A Lola en Mock. Igual es como... Sí, es como nombre de bandas. A Lola en Mock, no sé. Somos a Lola en Mock y venimos a tocar un tema. Apoyen al artista nacional. Estamos en el capítulo número 89, lo cual no es poco. Hay... 89. Hay temporadas que han acabado en otras radios en ese capítulo. Sí. 89. Ah, chucha, es como el número maldito. Ustedes saben que Deporte Total terminó en el capítulo 89. Deporte Total. Deporte Total. En radio... Cada día sale a ganar. Todos nos acordamos. Porque me acuerdo de eso. ¿Saben por qué hoy día me acuerdo? Porque hoy día... Estoy muy triste porque el estadio... Mira, yo no soy fanático del fútbol, pero el estadio de Unión Española van a hacer un mall ahí. ¿Al lado del estadio? ¿Qué lata? Primero que todo... ¿Al lado del estadio o van a devolver el estadio? No, al lado del estadio. Ah, ya, pero no es tan grave. No. Primero que todo, muchísimos saludos a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos estaban esperando. De hecho, mil disculpas. De hecho, en verdad nos atrasamos porque fuimos a cerrar un par de cosas que les vamos a estar contando, lo cual es súper bueno. Saludos al Cajá de CC, que dice, oh no, hola a todos. Al Pajín, que dice, quiero mi cuarto de libra con Puchamón ahora. A la Bárbara, que nos estaba preguntando si no empezaba y que nos decía, sorry, Mati, Pato, te amo, y nos mostraba una foto del... Es que la Bárbara, saluditos a ella, me compró Poké Memories Vol. 1 y 2, físico, así que se lo mandamos a Antofagasta, y le dibujé a un Giratina que es su Pokémon favorito, así que... Ah, qué bonito. Pero no dijiste por qué dijo, sorry, Mati. El Fel nos dice, hola también, ¿cachai? El Niga dice cuánto pagan, Michu dice hola, saluditos a Michu, y dicen por ahí, falta el Checho y un corazón así partido, pero el chat de la radio todavía no procesa los corazones. Oye, debo decir que la Bárbara Sasaki hizo lo que yo dije, puso el YouTube en su muro de Facebook. Bueno, cuidado, psicópatas, te estoy viendo, soy Mark Zuckerberg. Yo estoy atento, no debo decir a todo. Antes de empezar, bueno, ya estamos empezando en todo caso, pero palabras al inicio, queremos mandarle un saludo muy cariñoso y un abrazo y todo el ánimo y toda la buena vibra al Checho, que está despedido. No, mentira. ¡Despedido! No, mentira. Les vamos a explicar. Se supone que el capítulo anterior, que debería haberse emitido la semana pasada, era la despedida del Checho. O sea, este capítulo que debió haberse emitido la semana pasada. No, no, claro. Como la semana pasada. Era la despedida del Checho porque era su último día acá en la radio, porque entró a trabajar de profesor y obviamente los tiempos se le agotaron mucho. Ahora hace que los niños elijan qué Pokémon elegir. ¿Qué? ¿Por qué profesor? Es profesor. ¿Era un buen chito? No, era muy malo. Pero claro, la semana pasada no estábamos cambiando de radio acá con Juego FM. Entonces no pudimos tener radio. No pudimos hacerle como la despedida como Dios manda, pero igual le queremos mandar un gran saludo, intentar de que, no sé, cuando tenga como otro tiempo libre, obviamente venga acá a la radio. O sea, si le cambia el horario, le cancelan una clase, se venga para acá. Las puertas siempre son bienvenidas para el Checho y todo, pero eso, iría para acá, güeyón. Y acá la gente te quiere, Galeta, y se encariñó harta con el Checho. Así que eso, mándele todos sus saludos. Y mándales un mensaje de audio al Checho para que después lo escuche. El más 569-5082-6759. Aprovechar la instancia de agradecer y haber conocido y conocer y ser amigo de un tipo tremendo como el Sergio. En serio, lo digo. Ahí lo decís como si se muera. Lamentamos la... No, ya, la güeya, imbécil. Obituario. No, pero eso. Fue un hombre bueno. No, ya, pero... Ya, puta la güeya. Yo estaba diciendo algo súper bueno. No es el fel, dice, cambió algo. El pato está más delgado. Para los que no lo saben, el pato, así como... Cosas personales, te parecen con pato. El pato entró al gimnasio. Entró a la guama, abrigué al mundo, así como de una. Entró a hacer crossfit. Entró a hacer crossfit. Al servicio militar. Claro, pero bajé cuatro kilos en un mes. Súper origen. Así que en eso estamos. El nigga dice... De hecho, si te veis más flaco en la... El nigga dice... No, es la magia de la televisión. Aló, tía Coti. Ya le tengo un humorista para viña. Se llama el Machi. La barba dice, Machi, déjase de copatearme. Los tenemos todos identificados. La barba dice, extrañaré las puteadas del Checho. La barba dice, bueno, fuera de broma, quiero llorar. Ahí está el Checho. Saludos al Checho. Un gran amigo. Nunca lo pelamos. El Checho. Nunca lo dimos por muerte. El nigga dice... Lo ven, yo con mis dibujos predije que el patio va a ser delgado. Nos trajamos. Checho dice, pero entré y me salieron como cuatro pop-ups. ¿De qué? Joby FM con malware. ¿En la página? Ya tuve que resetear el PSOE. ¿El internet del dúo? No, debe ser el internet del dúo que tiene puro porno. Que tiene porno, colegio católico. Claro. Pero bueno, detalles. Nigaramos. Bajegin Serumé. Bueno, ya. Un montón de otras cosas. ¿Qué más? Me acaban de mandar un mensaje, Joby. Bueno, nos están escuchando desde Neuquén. Uruguay. ¿Nadura? Así es. Dijo, saludos allá. No sé a dónde eso, pero bacán. Uruguay. ¿Suena bonito, Neuquén? You are gay. Ya. Ya, con ese... Acabo de perder a ese auditor uruguayo. Pero aquí es un chiste de disco. Bueno. Sí, otro pop-up. Estoy con internet móvil. Oh. Limpian Jove FM. No, no, no pasa. Limpien la página. Debe ser el amigo Checho. Que él se mete en esas páginas. Para ver... Para agrandar el pene y todas esas weas. Ver eso mismo. Agrandamiento penial. Claro, con esa técnica. Sube ya hasta 45 centímetros. ¿Se miran alguna de esas cosas? ¿Cómo he probado? No sé, yo no lo he probado. No, agranda. ¿Por qué? Bueno. También, partiendo... Nosotros consideramos tener ese tipo de publicidad en la página. Verdad. Por eso ahora no hay página. No, mentira. A todos los chiquillos que nos están escuchando, por supuesto, recuerden que nos pueden escuchar tanto por hobbyfeo.cl, en donde pueden escuchar el audio directo, o hacerle clic ahí mismo a la pantalla de YouTube. Pueden estar comentando en el chat. Porque hay mucha gente que nos escucha, pero no se une como a la conversación. Así que, por favor, aprovechen de unirse a la discusión, a todas las cosas que vamos comentando sobre este programa de fans de Pokémon y todas esas cosas. También estamos por TuneIn. Y, si es que no alcanzan a escuchar este programa, va a estar posteriormente en nuestro canal de YouTube de PokéDaisuki y por HobbyFM también. Queremos hacer la invitación, como todas las semanas, a nuestro canal de Discord. 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 El correo ya llegó, va anunciando. Y hacer una mención especial. Checho, no hace falta. Sí, mucha falta. ¿Y Saiko va a ser cuático a reemplazar al Checho? Sí, a reemplazar. Ya estamos buscando reemplazos, tiros. Voy a tener que hacerme aquí. Ok. Hacer una mención especial porque el Discord de PokéDaisuki, hace un par de días atrás, cumplió su primer año. Sí. Aplausos. Bravo. Un año ya. Qué rápido pasa todo. Ya está explotando todas las noches. Ya está caminando. Ya no hace caca el Discord. Claro. Ya no necesita ruedas de entrenamiento ni nada. No, pero en verdad hacer como la mención porque el canal de Discord de PokéDaisuki nació como una weá muy, ya, pero vemos qué onda este nuevo sistema, Discord, qué sé yo. Porque como varios saben, PokéDaisuki no es una, hace rato nos dejamos de considerar una comunidad de Pokémon. Comunidad me refiero, no sé, a típico grupo de Facebook con miles y miles de weones. No, no sé, porque claro, nosotros comenzamos como un foro donde la gente que interactuaba en los foros era parte de la comunidad y nosotros como que separábamos un poco de la gente, de lo que era público con la gente de staff que no ayudaba en los stands. Pero como que nosotros dejamos de llamarnos comunidad hace cuánto tiempo, unos cuantos años. Más o menos por los años de Pokémon Day. Sí, y decidimos llamarnos más una organización. O una entidad, no sé, es raro, pero como que comunidad no nos llega tanto, ¿cachai? Pero con Discord, ¿cachai? Es que entidad suena como empresa y no lo somos. Sí, por eso. Grupo de fans. Por eso. Déjame un grupo de fans. ¿ONG? Una ONG. Grupo de fans. Grupo de fans, organización no lucrativa. Pero Discord es una weá bacán y nos ha resultado bastante bien y estamos muy contentos con eso porque, aunque nosotros no lo hayamos querido, se formó una comunidad. Porque en verdad el Discord era como para que la gente comentara sobre Pokémon. En verdad lo que menos hablamos de Pokémon a veces. Pero obviamente comentamos como las noticias en vivo. Vale bacán, ¿cachai? Pero se juntan para las directs. Sí, sin nosotros quererlo, creamos una comunidad de gente que, mucha gente que ustedes pueden ver, ahora que están como comentando en el chat de la radio, ¿cachai? Al Fela, a la Bárbara, al Nigga, al Jaro, a mucha gente que obviamente se me va a ir más de alguno porque son caletas, ¿cachai? Pero que siempre han sido constantes, ¿cachai? Con nosotros y de verdad a todos ellos, tanto los usuarios nuevos como ellos, que son como los usuarios que han estado mucho más fijos y más fieles al Discord al comentar todos los días, weón, todos los putos días, ¿cachai? No sé cómo nos aburren de nosotros. Todos los días en la noche. Sí, sí. El chat de voz. Siempre el chat de voz, ¿cachai? Gracias, gracias porque le dieron un aire muy refrescante a PokéDaiso y más que como el amarillo y el staff y sería todo, ¿cachai? Es como más gente con la que comentar y gracias. De verdad es muy bacán y ojalá sean hartos años más de... Aunque gente tarde, mal y nunca, todos se persignan cuando entro yo al Discord, pero yo los quiero mucho. Gracias, compadre. Compadre. Ese meme es tan malo, weón. No, al cabo de ese meme me identifica tanto. ¿Por qué? Porque eres un mono culiado. Mi amigo, no quería ser insultado acá, pero adelante, siéntate. Adelante. Adelante, siéntate. No, pero compadre, me fui a la volada. Te fuiste a la volada. No, pero... Te fuiste a la volada. Yo solo quería ser con descendiente contigo. No empecemos, weón. Amigos, paremos esto. Stop. ¿Qué más? Qué bueno es el Discord. Yo cuando de repente me meto, es bacán. Claro. ¿Qué más? En verdad tenemos como varias cosas como acumuladas. Ya me mandamos esa noticia y no es como las que están pensando. El nigga dice, sorry Mari, pero es imposible imaginarte sin el Van Hammer. El Ryan dice, Discord es nuestra vida. No tenemos vida por culpa del Discord, dice el Pedro Livare. Sí, sí, es verdad. Eso. Oh, me perdí. Te iba a decir algo tú. No, tú estabas diciendo que habían cosas acumuladas y que después empezaste a... Ah, pero que te voy a decir algo antes. Bueno, no sé. Eso, pero varias de las cosas como, más que acumuladas, han pasado un montón de cosas en estas dos semanas, en el transcurso del capítulo anterior. Y este fueron como, dígame uno a tres semanas, ponte tú, ¿cachai? Una de ellas, lo más importante, creo yo, es el Pokémon Ultra Day, en donde estuvimos como comunidad, como entidad, qué sé yo. Y que también fue como en el marco más o menos justito de la celebración de los 22 años de Pokémon. Con los 22 años de Pokémon, en verdad no pasó nada. En verdad no pasó ni no, güey. En realidad no pasó nada, es realmente especial, lo cual es súper válido. Sí, pero nosotros prometimos algo en el Facebook de Pokédei Suki. En Pokémon Go pasó mucho. En Pokémon Go pasó caleta, sí, pero... Sí. Pero en Pokémon Go. Mi amigo, mi amigo... Ahí el Machi se enoja. Mi amigo, no me insultes los Pokémon Go. Machi, no te puedo ver con la pantalla, güey. ¿Quieres verme? Es terrible. No, no, pero es Fabelo como acá. No es la pantalla en el... Verte la cara. Verte la cara aquí, así como ahí. Es que yo puedo hacer algo, pero... No, no, Gai. Mejor no. No, mejor no. No, que es la Ogenoff. Me imagino... ¿Te gusta que yo así es, no? Claro. Lo que pasa es que nosotros colocamos una foto en nuestra fanpage, ¿cachai? En donde para celebrar, obviamente, ya que cachamos que no iba a haber ni un anuncio, así como de juego, cosas que varios estaban esperando, ¿cachai? Pero no ha pasado, pero igual tampoco es tan terrible. En donde podían compartir sus mejores recuerdos de Pokémon con nosotros. Hasta hace un par de años, este día pasado completamente se percibió. Sí, así que en verdad... En realidad no... Con que pase más de alguna cosa chica, igual bacán, ¿cachai? Con que se acuerden de que instauren el hashtag Pokémon Day el 27 de febrero, la raja, ¿cachai? Entonces, nosotros quedamos de que los mejores comentarios los íbamos a leer ahora en este capítulo de Daisuki y procederé, así que... O sea, no son tan largos, sí, más o menos, pero ahí vamos a ir cachando. El discurso durará 46 horas. Fabi Alejandro. Saludo al Fabi. ¿Cómo se va, Fabi? Dice... Mi mejor recuerdo con Pokémon sin duda fue asistir al Pokémon World Championship 2016, el estar junto a tus amigos que en algún momento fueron tus rivales para poder clasificar y que ahora fueran tus compañeros al momento de buildear, luchar o simplemente dar ese apoyo necesario es algo que no se puede describir sin haberlo vivido. Todos los minutos en San Francisco fueron como estar en un mundo aparte y el poder conocer gente de los cuales hasta ese entonces solo sabía sus logros o sus nombres es algo increíble. A pesar de que todos habláramos idiomas diferentes, nos podíamos entender al momento de jugar, ya que al fin y al cabo todos soñamos con conseguir ese título de campeón mundial. Sin duda alguna, si alguien se siente capaz de lograrlo, le recomiendo, lo intente, cuando hay que intentar clasificar, sin importar lo duro que sea el camino, al estar ahí, el estar ahí lo vale completamente. Saludines cabros, espero podamos ir a la radio un día, nos dice. Pero por supuesto. Venga, venga, venga. Obvio, obvio. Matías Núñez Catalán dice, a ver, ¿por dónde empiezo? Siempre me recordaré llegando del colegio, esperando ver la serie, consumir demasiadas ramitas para obtener los tazos y cuando te salían dos era lo mejor que te podía pasar. Recuerdo las locas teorías sobre obtener los legendarios y los Pokegots que se contaban en los recreos, que un familiar te diga que Pokémon es satánico, ganar la liga a duras penas con tu inicial, entre muchas cosas más. Pokémon siempre ha sido parte de mi vida, jugando en consola, en emulador, las cartas, haciendo amigos, asistiendo a eventos, conciertos. Como músico fue de las mejores experiencias que he tenido. Oh, qué bacán. Me alegra muchísimo crecer juntos, lo cual es bacán. Ay, me la están sacando fotos, no había cachado. La idea mía es como que te emocionaste al leyendo, como que te quebraste. Claro. Fabián Aravena dice, uno de los... Es que a mí me dio como escalofríos, no escalofríos malos, sino como... Te puse la piel de gallina. Es que son anécdotas súper cercanas. Sí, son anécdotas, o sea, a todos los que por lo menos tenemos más de 20 años, nos pasó ese tipo de cosas. El tema de los tazos, el comer de... ¿Por qué creen que estoy así? Porque comer ramitas cuando estaba chica. Mi amiga ya, las cosas se pierden. Oiga, afirmen a la Bárbara. La Bárbara dice, gracias a Pokémon, conocí al que me gusta ahora. Te amo, Ignacio Culiado. No mandé antes el mensaje, jaja. ¡Oh! Ignacio, te digo inmediatamente, desde esta tribuna. A la Bárbara Sasaki, me la tratas bien, hueón. Porque yo voy a viajar... Lo digo en serio, me la tratas bien. No, va a ir solo, hueón. Voy a ir yo con él. Eso. Voy a ir yo con el macho y le sacamos la chucha sin... Sí, no te tratas más a la Bárbara. Sí. Saludo a... Y eso que le ofreciste hijos al pato. Ah, ¿verdad? Ay, que te dolió. Pero yo no... No, yo tengo que decir que yo no puedo decir nada porque yo se lo mismo con el axumo. Sí. Le di no sé cuántos hijos ya. Dale tú, tiene uno mejor. Ramen dice, yo quiero mandarle un saludo a la lista de pollo del sábado sobre una bandeja completa, pero estamos bien. Sí, saludo al Ramen de Pokéxu. Sigo con los comentarios. Fabiana Aravena dice, uno de los mejores recuerdos es que Pokémon Mayor, vio a salir de la depresión, ya que antes en la básica me molestaban mucho e incluso me hacían bullying. Lo único que quería era llegar a mi casa a dibujar, ver mis cartas o simplemente ver los capítulos grabados en VHS. Capítulos que transmitían por el Club de los Tigritos, si mal no recuerdo. Desde ese entonces Pokémon se volvió mucho. Para mí, de igual manera asistía a eventos y conocía a mucha gente que actualmente considero mis amigos. Hashtag Pokémon 22 años. Hashtag Pokémon Day. Sí, vos son cosas súper personales. Entonces igual es escuático. Gil, GL. ¿Cómo que Gil? Así se llama ahí bien. Ah, Gil. Gil, GL. Pensé que me estáis insultando. Dice, mi primer contacto con Pokémon fue con los tazos y el anime. Recuerdo que siempre me llamó la atención Articuno y Lugia. En el anime siempre tendén en el corazón la temporada de las Islas Naranjas. En verdad, cómo disfrutaba de ver cada capítulo. Patricio Montalegre, un gran saludo al pato, dice, tengo varios. Cuando salió la serie de Chilevisión, cuando jugaba a los Pokémon en disquetes, en el colegio y cibercafés. Mi primer sobre de primera edición con mi primer charis holográfico, Pokémon, la película y el famoso Mewo del 120 de daño. Conocer a los chicos de Ice Age y UF, muchas cosas más. Pokémon me ha dado más de lo que merezco. Pokémon ha hecho mi vida mejor. Grigio. Andrea del Pilar Castillo dice, solo diré. Año 1999, día de semana en la tarde, canal Chilevisión. Ahí conocí el mundo de Pokémon por el primer episodio del anime y no paré, ni pararé hasta hoy. Sí, yo me acuerdo perfectamente cómo se fue ayer. La primera vez que yo tuve un acercamiento con Pokémon. O sea, yo como dije en algunas otras ocasiones, yo conocía la serie de Pokémon porque yo vi la noticia en el diario. La noticia de los niños japoneses que les dio ataques. Perdón, leo el último muy rápido. René Antonio Flores Silva dice, nunca olvidaré que el Mewtwo con autodestrucción cuando jugué por Cable Link con otro trainer fue sin duda un maravilloso momento. Bueno, recuerdos con Pokémon, por supuesto. Sí. ¿Puedo decir algo yo? Adelante. Mi experiencia, y lo voy a decir con un tema que lo canta mi llamo Sebastián, que se llama Adolescente. Al weón que se va en la bolada. Yo cuando era niño, fui sumamente discriminado. Yo lo debo decir, voy a decirlo con orgullo, porque era el momento, esto es como si saliera el clóset, porque lo digo con harta rabia. En los 90 puta que fue difícil, fue sumamente difícil. Yo lo debo decir, lo debo decir con harta rabia. Ahí está el match, ya pueden conocer el match en la pantalla. Lo digo, me costó tanto ser niño, en el A34, en el cortijo, jugar cartas Pokémon, me hicieron, me quemaron montones de veces mis cartas Pokémon. ¿Te las quemaron? Me las quemaron. ¿Pero te las quemaron tus compañeros? Mis compañeros, mis compañeros. Y volví a jugar cartas Pokémon, y volví a jugar cartas Pokémon. Y lo puedo decir con abiertamente, sin culpa, como amo Pokémon. No sé en qué momento se me ocurrió a mí dejar de ser fanático de Pokémon. En verdad, uno nunca deja hacerlo. Y ahora que volví a ser fanático de Pokémon, puta que es un orgullo, es un orgullo. Eso. Que nadie los detenga, jamás. Los gustos son de uno, y de uno tienen que ser. De hecho, hay una frase que es súper cierta, hablando de todo esto, yéndonos en la bola, como con este tema. Uno nunca... O sea, madurar no significa como dejar como tus gustos atrás. Madurar es para las frutas. Madurar es para las frutas, ¿cachai? Es que el madurar es para las frutas es como el cliché, ¿cachai? Pero madurar no significa dejar como tus hueás atrás, ¿cachai? Ay, será tu bulto, y serio, y gris, ¿cachai? Sí, significa el llevar lo que te hace feliz, lo que siempre te hizo feliz desde niño, ¿cachai? Claro. Y adaptarlo a cómo tú crecís como persona, ¿cachai? Aquí la Javi en el YouTube me dice que no llores. Es que para mí es un tema. Es un tema lo buleado que fui en mi tiempo por simplemente jugar con cartones holográficos. Voy a decir una hueá... Puta, va a sonar súper penca. Ya, no estaba oyendo la hueá con este tema. Va a sonar súper penca. Yo siempre recuerdo a un compañero, el Pedro, que me quitaba las cartas en el recreo. Siempre me las quitaba y se hacía el bacán. Porque, no, mira, aquí tengo tu plazo. Y la hueá yo intentaba quitarse. Y le decía, ya, pásame la hueá, pásame la hueá, ¿cachai? Pero esos hueones pencas pasados acá, ¿cachai? Y me acuerdo que muchos años después me lo encontré así como de guardia en el Florida Center. No digo que sea un mal trabajo. No, para nada. Pero vi la expresión de conformidad obligatoria, de tristeza en su cara, de puta la hueá, odio mi vida, ¿cachai? Y no sé, me sentí súper bien. No sé si es malo decir eso, ¿cachai? Es como una alegría amarga. Sí, claro. Porque puta karma y la hueá, ¿cachai? Porque son ellos mismos los que quizás, o esos mismos tipos de personas, ¿cachai? Los que como que mataron un poquito, no sé, por algunas infancias como, por ejemplo, la del macho. Claro, o sea, es que son gente que en cierta forma seguía lo que en esos tiempos era la masa. Que es lo que nosotros ahora decimos como normis, ¿cachai? Es como la norma social que en aquellos tiempos que te gustara una franquicia japonesa de monos animales, ¿cachai? Era raro, era extraño, ¿cachai? Era algo que no toda la gente hacía. Entonces, por ende, te indicaban con el dedo. Sí. A mí también, o sea, yo la verdad, yo más que discriminada me sentí ignorada. Claro. Yo en el colegio, yo era la única de mi curso por mucho tiempo que jugaba Pokémon, que jugaba cartas, ¿cachai? Y a mí, más que hacerme bullying, más que molestarme por lo que yo hacía, porque tampoco podían, porque igual tenía papás, profe y todo el tema, entonces como que lo mejor que iba a hacer era ignorarme. Yo simplemente no... O sea que este tema... Yo no molestaba a nadie ni nadie me molestaba a mí. Por eso puse este tema, para que lo busquen, me llamo Sebastián Adolescente. Sí, lo voy a buscar. Es un tema que refleja, que yo cuando lo vi en el Balanacea me puse a llorar. Yo no paraba de llorar y por eso es un tema... No, pero me refiero al tema de conversación. Esa conversación daba un capítulo. Sí. ¿Dejémoslo para el capítulo? Sí, sí. Porque es súper interesante. Pero lo que quiero decir, no se detengan con sus aficiones, sean fanáticos con orgullo, no se sientan hueones por simplemente jugar cartas. Sean ñoños, mierda, y seanlo con orgullo nomás. Así de sencillo. No es fel, dice, un fan seguirá siendo fan, aunque deje de hacer lo que te hizo feliz, porque siempre estará en ti. Esos granos recuerdos. Pedro Olivares dice, madurar es saber que debe gastarte 170 lucas en un curso de Excel avanzado en un año 2D. Pero eso. Checho dice, puta, esto sonará súper gay agenda, pero ser gay y que te guste Pokémon es un estereotipo súper cotizado. Puta, el Checho sabe, güey. Sí. Pokémon Ultra Day. Más o menos, muy como en el plano de lo que es el... ¿Cómo se llama esto? La celebración de los 22 años. Estuvimos con un poco de Aizuki todo el día, por supuesto, en nuestro stand. Muy orgulloso porque fue un día súper rico. Mari saca el vaso de la mesa. Oh. No, pero para que no se vea mal. Ahí lo decía hace como calladito, pero al micrófono. Igual se escucha, por favor. Pero ya no importa. Mari saca el consolador de encima de la mesa. Es que lo que pasa es que el pato va a hablar justo de esto. Que no nos escuche. No, si quiero que la Mari hable esto. Ah, no, pero esto igual también, porque fue un día súper bacán. Aprovechamos de mandarle muchísimos saludos a todos los chicos de Colas Low porque también estuvieron acá en la radio hace en enero. Sí, como un mes antes del... Nosotros jamás... Unos días antes del... Nosotros jamás nunca en la vida, y lo digo súper en serio, jamás nunca en la vida esperamos una hueá así. Nunca, nunca. Yo jamás, y más como una hueá personal, jamás nunca esperé en la vida que nos reconociesen por ser unos ñoños culiados de Pokémon, ¿cachai? Entonces, va llegando como al final del evento y los chiquillos nos llaman al escenario, ¿cachai? La Mari estaba jueceando, entonces no pudo estar ahí, ¿cachai? Pero fuimos el Checho y yo, ¿cachai? Y nos regalaron este, para los que están viendo en YouTube, este galvano precioso, ¿cachai? Que sale con el logo de Poké A.S. y el logo de Colas Low porque los organizadores, ¿cachai? Que es como más o menos pasar un poco la antorcha. Voy a leerlo porque nos dejaron un mensaje en el galvano. Dice, muchas gracias por inspirarnos a crear y continuar un legado de fans para fans. ¿Cachai? Fue súper, tan, tan importante ese fin de semana, ¿cachai? Porque por primera vez en años, bueno, yo veía, así como hablando muy bien la personal, ¿cachai? Yo veía a Poké Aizu, que veía a Pokémon Special Fan Club Chile, ¿cachai? Veía a toda la gente que estaba haciendo los torneos adentro, que muchos trabajaron con Big Box, trabajaron con Vito Martínez, muchos eran de ODPPT, habían pasado por Pokémon Trainer Santiago. Por puras Pokéhuevas. Por puras Pokéhuevas. Todos, un montón de restos de comunidades muertas, comunidades vivas, comunidades de todo, ¿cachai? Agrupaciones, la hueá que sea. Pero todos remando para el mismo lado ese día, ¿cachai? Todos apoyando el juego organizado, ¿cachai? Haciendo dos Special Events, ¿cachai? El campeón mundial de cartas de Pokémon fue a jugar ese fin de semana, weón, ¿cachai? El campeón mundial del año pasado. Al cual le mandamos, no le pudimos sacar una cuña, o sea, no se nos fue. Pero va a venir de nuevo, así que ahí vamos a ver qué nos conseguimos, ¿cachai? Entonces fue un fin de semana tan importante que mucha gente que, claro, está como más superficialmente en el tema, pasa peor y no cacha, ¿cachai? Pero para nosotros que igual llegamos años en este y más o menos cachamos las caras, es como, weón, qué bacán. Yo era acuático porque era una cosa de pasar, de pasarte por el evento y conocer a casi cada persona que estaba ahí. Era acuático. Y saludar y, o sea, yo igual me disculpo con la gente a lo mejor que me conoce o que nos conocimos en algún minuto y que yo no los saludé en ese minuto, no era de... Oye, me dan un momento, Javi Andrés en mesa nos dice, mi papá quiere que apague la radio para ver Telebasura, díganle algo, no lo quiere apagar. Papi, no apagueis la tele. No apagueis la tele. Estamos saliendo, le mandamos un saludo, dame el nombre de tu papá y ahí le mandamos un saludo. Sí, saludito al papi ahí. Saludos al papá. Intentamos hablar cosas más coherentes posibles, no sé, hay otro de ustedes. Apagáis la tele, hijo. No, ya, 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 ya. Ahí apagó la tele, po. No, puta, lo siento. Eso, continúa. Me perdí. Oye, quiero leer. Ah, no, que, ah, no, yo dije, pide disculpas si alguien me vio o me quise saludar y yo no lo pesqué. No era en realidad porque se me haya levantado la cola, era porque estaba súper cansada. El checho dice, sí, me sentía como la Cati Salón. Así como despedida de Remeka. Y me, ¿cómo se llama? Así como despedida de Remeka. Y las veces que me habrán visto fuera del gimnasio era porque me pegaba una arrancaíta para tomar aire del torneo y después volvía. Así que, no fue. Bueno, después de que nos entregaron el galvano, la Mari no estaba ahí, obviamente, estaba jueciando el special event. Fuimos, la fuimos a buscar, ¿caché? Con el Homero, con los chiquillos del staff. Les mostramos el galvan y la Mari explotó así en llanto. Pero explotó en 0,5 segundos. ¡Pah! A llanto. A inmediato. Fue bacán. Instagram. Sí, hay fotos de eso, ya las mostraremos. Entonces me sale el Homero con una cara de, puta, no quise esto. No, el Homero quería eso. No, la cara del Homero fue como... Como bien, lo logré. Fue como el logro desbloqueado. Están llamando, perdón. No, ¿están llamando a quién? No, no, están llamando al pato. No, claro, yo como decía el pato, como yo no podía estar presente en la premiación en el escenario, los chiquillos me llevaron el Homero fue y me dijo, oye Mari, hay algo importante que hay que ver ahora. Y yo me asusté, porque yo estaba de juez cabeza y todo el tema, responsabilidad, y yo dije, oye, si el Aníbal no me dijo nada, qué chucha, me asusté. Y veo ya que está el pato al lado y saca la caja y yo, no, 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 y me puso a llorar. Sí, ahí la madre cagó. Eso, pero comentar, en verdad, realizamos muchas actividades con el stand, muchas gracias a toda la gente que se pasó por el stand. Hace mucho tiempo que no teníamos un stand tan bonito. Sí, agradecimiento a la Chi, el Cachupo, a todos los chiquillos que se sacaron la mugre por ese stand. A todos los que adornaron el stand, hicimos un stand de Alola, fuimos con guayabera, con Shore, Shore Corto, con Flores, toda la guayabera. Un chalacico. Teníamos un exécutor de Alola, la guayabera, toda la guayabera, estábamos ni ahí, ¿cachai? Y fue la mejor decisión porque hacía un calor de mierda. Yo si no me hubiesen enfermado me hubiesen visto como el tío de Rocket Power. Muchas gracias a todos los que fueron y pasaron por el stand porque de verdad hacía mucho calor, mucho, mucho calor. De verdad. Así que eso, tu experiencia y saludos a ti también que estuvo con la Mari en el Special Event, ¿cachai? Quiero que nos cuentes más o menos cómo fue eso, cómo fue la experiencia de a todos los chiquillos que está en la casa. Fue súper entretenida. Primero, perdón, el Liga dejó como el manso comentario y como que saltamos el tema así que lo voy a leer para que no quede ahí. Dice, fuera de huevo, gracias a Pokémon conocí a toda la comunidad de Pokédaizuki. A todos cabros, aún recuerdo esos días del colegio que era el único hueón que jugaba a Pokémon en consola y los demás conocían algo por el anime. Y ya en la U conocí a varios que jugaban, pero con respecto a la comunidad, gracias cabros por todo, staff, gente que es parte de la comunidad, hueón, a todos. Grande Niga. Te amamos Niga. Y a tus dibujos. Me encanta como diría el pato. Sigue hueando el pato, por favor. Checho dice, uno, participar en el Ultraday fue cerrar una herida. Dos, gracias a Pokémon conocí a mis dos mejores amigos, la Mari y el pato. Son la mitad de mi vida y los valoro cada día. ¿Y yo, hueón? ¿Qué soy yo, hueón? ¿Un mero amor de verano? A mí lo como. Un mero amor de verano, sí. Y ahora sí, vamos. Ya. Como dijo el pato anteriormente, en el Ultraday se realizaron dos Special Events y el día domingo se realizó un mid-season y un torneo de ligas, si no me equivoco, de TSG. Un league challenge. Un league challenge. Yo fui juez cabeza de lo que era el torneo de BGC. Junto con Di. Saludo al Di, un besito. Como scorekeeper. Y el Emilio y el Gabo como jueces de piso. Sí, saludito al Emilio. Saludos al Emilio y al Gabo. Sobre todo al Gabo, buena onda. Conocimos al Gabo porque el Gabo, como anécdota, entre comillas, él nos escucha mucho. Sí. Él nos escucha o nos ve en YouTube. Él siempre está pendiente de escuchar Radio Rocks Live. Y el día antes nos encontramos con él y fue como, ay, nos saludó y a mí me abrazaba así como que me conociera toda la vida. Él es del sur de Chile, entonces, claro. Él es de Copiapó. Su primer torneo... ¿Ah? Él es de Copiapó. Sí. Su primer torneo... Hace para el norte, concha. Amigos, quien quiera regalar un mapa al pato, se lo recibimos cagado en la risa. Perdón, verdad. Estaba pensando en Talc. Ah, no, el metal. El metal es de Talc. Me confundí. Claro, pues él nos escuchaba de antes todo el cuento que está. Y claro, él, jueceando como esos torneos allá y todo el cuento, el primer torneo que venía a juecear en Santiago... Que no fuera de él, fue el Special Event. ¿Cachai? Entonces, fue brígido, cachai. Claro, o sea, es que él, como dijo el pato, él se construyó igual su trayectoria como juez y como organizador en Copiapó. Entonces, después de todo ese tiempo jueceando, igual tenía las aptitudes para estar en un Special Event. Así que yo creo que tanto el Emilio, el Emilio Vendaño, como el Gabo se lo tienen súper bien merecido. Los cabros de Color Slowbook nos dice, y no llovió, hacía falta su lluvia. Saluditos. Saluditos, cabros, son bacanes. Están viendo el galván y todo. Oye, saludos a los que nos están comentando en el canal de Disco, en el hashtag Radio Rockslight. Al Neón dice, mándame un saludo, porfa, es que no estoy en la casa y estoy haciendo una pega. Saluditos, saluditos. Saludos. Saluditos y también, Almaticar, a este, bueno, ¿cómo se llamaba? Profe Eucaliptus, no sé ponerse otro nombre, pero no me acuerdo. Señor Eucaliptus. Claro. Pero eso, más que nada, el evento fue a toda raja. Sí. La gente que fue disfrutó mucho, se cumplió, así como ya hablando de una hueá más crítica, se cumplió todo lo que se prometió. Sí, era un lugar pequeño, pero a mi gusto fue preciso. Sí, preciso. Fue preciso porque uno tenía lo que se prometió, se tuvo todo lo que se prometió, tuvieron la excelente idea de vender ensaladas en la comida, lo cual yo agradecí bastante porque no quería estar como comiendo muchas cosas grasosas. Y vendieron malasadas. Y vendieron malasadas. ¿Y qué tal las malasadas? Es que básicamente las malasadas vienen de las melezadas, que son, las melezadas son como la comida típica de Hawái, ¿cachai? Ya. Que es técnicamente un berlín relleno. No, las melezadas son berlines, pero sin relleno. O sea, sin crema, sin ni una hueá. ¿Qué es un pan de huevo? O sea, es un berlín, pero en vez de tener el corte con la crema pastelera, tiene un relleno de, no sé, mermelada, puede ser Nutella o algo por el estilo. Y tienen como azúcar encima. Está bacán. Pero no azúcar flor como el berlín, sino que azúcar, azúcar. Azúcar normal. Azúcar normal. No, estuvo bacán. Están, están súper ricas. Díjenme esas hueás. Así que eso, de verdad, muchas gracias a todos los que se pasaron por el stand, a todos los que vieron mi presentación, porque toqué a las, como a las 3 de la tarde. Con todo el sol. Había en todo el de toda la hueá, ¿cachai? Pero la gente igual apañó con el sol y todo el cuento. Así que de verdad, se agradece caleta a los que apañaron mi presentación. Tocamos temas que, digo, tocamos, así como si tuve ese banda, bueno. Que nunca he tocado en vivo, así que fue bacán. En mi conjunto. Claro, en mi conjunto invisible. A todos los que pasaron por el stand, a todos los que igual le fueron a dar un saludito a la Mario, al Dí, que estaban para cagar. Sí, muchas gracias a toda la gente que nos pasó a saludar a la mesa de jueces. Muchas gracias. Nuevamente, yo no me voy a cansar de dar las gracias al Aníbal de Big Box por la oportunidad como organizador que él me dio para ser juez cabeza. Trabajamos súper bien como el Dí. Él trabajó súper tranquilo en lo que es la parte de CG y nos dejó a mí y al Dí dirigiendo lo que era VGC y todo funcionó como reloj. Terminamos temprano. O sea, terminamos por lo menos a una buena hora. Saludos al PIB-TR, que fue quien ganó el Special Event y se va a Brasil. Se va a Brasil a jugar el Intercontinental. Oh, qué buena. En general, muchas gracias a Corazlaw, porque a toda la gente que nos apoyó, que nos dio cariño ese día, porque ese día sí hubo un día así como del año en el cual no hayan dado mucho cariño por ser Pukeda de Suki, por ser Mari, por ser Pato, por ser juez. Fue ese día. Sí. Así que muchas gracias. Sí, de verdad se va a hablar. Y no voy a seguir hablando que si no me voy a llorar. Esperar a la próxima edición de PKM Ultra D. Y, por supuesto, apañaremos si nos hacen el llamado. Bueno, antes de irnos a nuestra primera tanda musical, queremos hacer un anuncio muy importante porque, bueno, llevamos igual harto tiempo como Roxley, qué sé yo, y renunciamos a esto. Tenemos nuestro primer auspiciador. ¡Bravo! Chicos, queremos presentarles a nuestro primer auspiciador, que son los chicos de House of Cards. Deberíamos hacer como un jingle, así como House of Cards, House of Cards. No, no sé. Bueno, nuestra sensual voz, Mari, nos va a leer como todo lo de House of Cards. Pero, primero que todo, un saludo a los chicos de House of Cards. Vamos a partir con obviamente como sus datos, pero queremos aprovechar de dejar un concurso. Sí, dejemos un concurso. Inmediato. Y de inmediato, ¿cachai? Antes de irnos a la tanda comercial, ya que estábamos con el tema de los 22 años, ¿qué significó Pokémon para su vida, cachai? Así como alguna anécdota personal, a que le tengan harto cariño, qué sé yo. Mensaje de voz al más 569-5082-6759. Se podrán ganar, a los que están viendo esto por YouTube, este blister de... Sí, ahí se alcanza. Inmediatamente, este blister pack de tres sobres, de dos sobres o tres sobres, Chuyo. Son tres. Son tres sobres. Tres sobres. ¿Cómo se llama? Un Todeguimaru promo. O sea, un Todeguimaru del blister. Todeguimaru, sí. Y una moneda de Pikachu. Tres sobres de Pokémon Sun and Moon, auspiciados por los chicos de House of Cards. Coordenadas, todo eso, ahí la marinoa los va a estar diciendo. ¡Qué bacán House of Cards! ¡Esto no está pauteado! ¡Esto no está pauteado! Para los que no lo conocen, los invito a que vayan al local que está en Nueva Los Leones, 030 Local 60. Yo mientras tanto les voy a dejar la fanpage de House of Cards para que le den like. Sí, ahí está la fanpage. Porque ahí siempre dan todos los anuncios de todo. Para los que no saben, está en el que se llama Caracol Los Leones, que está cerca, está justo en medio entre el metro de Tobalaba y el metro de Los Leones. Y así como referencia, desde la entrada se ve una cafetería y al lado una tienda porno. Esa es la entrada del caracol. Una sex shop, no estamos viendo una sex shop. Sí, es una sex shop. Ustedes entran al caracol y lluvan y al final van a ver el pendón de House of Cards. Y ahí van a entrar y es como el paraíso de... Porque venden mucho Pokémon. Mucho. Mucho, mucho de Pokémon. O sea, tienen muchas otras cosas que no son Pokémon, pero... Tienen muchas cosas, pero ellos tienen una preferencia por Pokémon porque traen cosas como que no se encuentran en todos lados. Traen... Cosas del Pokémon Center. De Pokémon Center. Marco siempre que va a los mundiales se trae cosas del mundial. El ramen dice, en las antiguas tierras de Asia Mouth. ¡Oh! Sí, sí. Sí, sí. Sí, la gente que fue alguna vez a Asia Mouth en el mismo caracol. Adelante, Mari. Ya. Como les dije, tienen mucho sobre lo que es Trading Card Games, Pokémon, Yugi, Wise... ¿Se me va algún otro juego? ¿Más algún juego que es accesorios? Y también tienen siempre torneos de Yugi, Pokémon, Elegias y Wise durante la semana. Demostraciones de Juegos de Mesa y Ludoteca a Libre Demanda. Tienen buenos juegos de mesa. Sí, tú puedes ir allá, tienen una biblioteca de juegos de mesa, tú pides un juego, te lo prestan y puedes jugar ahí mismo. Una ludoteca. Claro, es básicamente una tienda ludoteca. Para que tengan como la idea, ustedes llegan ahí y no solamente, ah, vengo a comprar esto, que tienen mesas, tienen sillas para jugar, caletas. Claro, y hay muchos juegos de mesa variados para que puedan jugar ahí en el mismo lugar. ¡Haz of Car! ¡Qué bacán! Hay como un playback así. ¡Qué bacán! Atiende. Por favor, el horario de atención abren a la una de la tarde y cierran a las nueve y media de lunes a sábado. Sí. Para que tengan en cuenta que el domingo no abre. ¡Haz of Car! ¡Qué grosso! ¡Qué neto! ¡Letal! Ya, ahora, mil saluditos a ella. Me pidió también que hiciera unos, que pasara unos datos de torneos que van a tener próximamente. Aprovechen, torneos. Un torneo triple de TCG el 17 de abril, donde el ganador va a tener un cupo para el regional. Ah, mira tú. Para el regional de Pokémon. Y también van a hacer un torneo similar en BGC, pero eso está como en veremos. Así que estén pendientes a la fanpage que les compartió Pato en el chat, para que cualquier novedad se enteren al tiro. Eso. Por favor, denle like. Suscríbanse. Denle like a la página. Porque ahí siempre están haciendo como todas las cosas. Y apenas puedan, vayan. Porque, de hecho, yo se los doy como súper firmados. Los chicos son súper simpáticos. Son buena onda. Buenos precios. Y yo lo digo completamente fuera del hecho de que sean hospizadores. Porque yo me acuerdo de que yo di el mismo dato sin que ya fueran hospizadores. Yo dije, chiquillos, vayan a la tienda. Hace como 15 capítulos atrás. Fuera web. Sí, porque de verdad la tienda es bacán. ¡Qué azúcar! ¡Qué bacán! Ramen dice, tientan a comprar pasta. Sí, la pasta. Sí, y son súper buenos vendedores de pasta. Está barata, güey. Y está barata. Tiene bonitos protectores y todo eso. Así que eso. Se llevan este blister pack de tres sobres de Pokémon Sun and Moon. Carta promo de Togedamaru. Togedamaru. ¿Qué dije? Togedamaru. Togedamaru. Toda esa. Tócale el maru. Togedamaru. ¿Es Togedamaru o Togedamaru? Togedamaru. Togedamaru. Siempre lo dije mal. Togedamaru. Me debía haber visto como un idiota. Sí, sí, de mal. Me debía haber visto como un idiota. Su anécdota más querida de Pokémon en estos 22 años de la infancia que ha sido a mensaje de voz a nuestro hobby. A partir de ahí vamos a coger al ganador de... Está diciendo el número. Más 569 50 82 6759. Nos vamos con música. Aprovechando de despedir al Checho. Nos vamos a ir con este tema que grabamos. Mis mejores amigos son... No, no voy a gritar porque no puedo gritar. Por también. Nos vamos a ir con este tema de Bayonetta 2 completamente acústico que grabamos con el Checho y con Suzuki. Un saludo a él que esto es de nuestro último EP llamado The Living Room EP que fue grabado completamente en el living de... En el auto-spam. En el auto-spam de la semana. En la sesión de esta semana. Así que nos vamos con eso. Y después nos vamos a ir con Like That Burns Sky. Que es el tema de Vardel vs. Ultra Necrosma de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. ¿Pero esto arreglo? Sí. Que fue tocado por primera vez en vivo en el Pokémon Ultra Day. Los que estuvieron ahí tuvieron la primicia. Así que nos vamos con eso. Espero lo disfruten. Volvemos con las noticias de Pokémon acá en Radio Roxlite. ¡Gracias! 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 ¡Si hola! Bueno, yo de mi recuerdo fue cuando estaba temporada naranja y luego fue eoto. que se me ocurrió escribir un fanfic y que hace y hace eso terminé conociendo a Mari y ya me presentó a otros amigos de Chile y bueno, aquí estamos y bueno, aquí estamos y bueno, aquí estamos Buenas cabros, Bárbara presente para variar si el sector está escuchando eso pucha, se le va a echar alto de menos y ojalá que cuando pueda vaya a la radio para escucharlo en la pega te quiero más que la mierda weón te quiero mucho, mucho, mucho Hola, muy buenas noches venía a contar mi mi anécdota que la verdad es más que nada una una ruta de la vida con Pokémon yo desde chico siempre me me encantó dibujar y me acuerdo que algo que me comenzó a fanar fue dibujar Pokémon porque yo tenía primero cartas piratas después cartas que me compraba en Salo y me acuerdo que comencé a dibujar en unos cuadernos y dibujé a cada uno de los setecientos y tantos Pokémon que me acuerdo que en esa época estaba solo hasta Shaming porque ahí no me acuerdo todavía no veía Arceus y bueno, ahí todavía no nos revelaban entonces devuelvo a Sora Shaming y creo que ahí usé más de un cuaderno los tenía todos y hoy en día los hasta cuarta generación me sé cada uno de los pequeños detalles de los Pokémon y fue una gran práctica para aprender a a dibujar a desarrollarme años después ahora soy estudiante tercero de diseño con excelencia y me gusta lo que hago y también se lo debo mucho a el arte que me enseñó Pokémon muchísimas gracias ¡Gracias! 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 Bueno cabros aquí el Kazoo desde la pega ya me queda poquito si va a salir una anécdota ¡uh! mira tengo una chistosa bueno no es tan chistosa tampoco fue cuando anunciaron el sinfónico Pokémon acá en Santiago y hubo un concurso de la Pokémon Special que era para ganarse entrada no voy a participar no creo que que gane así súper mala mala fe y ya con tú sabes con quién quería ir y toda la cosa el tema es que estaba viendo una cuestión del canal de Pokémon en japonés que era un especial un programa que estaba andando y me llega una notificación a mi Facebook y me habían anunciado que yo me había ganado esa entrada y más encima emplate así una vista súper buena la primera cuestión que yo hice fue decirle a mi amiga voy a ganar me gané la entrada así que nos vamos al concierto y ahí quedamos para la cagar si se puede decir y no esa experiencia fue genial y nada saludos cabros desde acá y eso se les quiere hola 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 jose o kineji nos producen en el discord y mi mejora de inglesa con Pokémon fue cuando era niño me compraron mi primer juego de Pokémon que fue Pokémon edición negra 2 que venía en inglés porque era cartucho original y fue después de ir al dentista me sacaron cuatro paletas no si cuatro paletas cuatro dientes de la boca de una con este hecho con todo que era doloroso y después me compraron como premio mi primer juego de Pokémon edición negra 2 que lo recuerdo con mucho cariño que llegué a la casa a jugarlo estaba con mucho mucho entusiasmo porque era mi primer juego de Pokémon y eso y de hecho me subí a a mi Samurut mi inicial hasta nivel 100 llegaba a nivel 100 en la liga fue pero hermoso mi mejor jugador para mi mi juego favorito Música ¡Gracias! Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No lo voy a... Pedro Olivares dice Con esas imágenes de fondo del canal Se me va a ir a la chucha machi Es la magia del loop ¿Quién lo habrá hecho? Jajasc dice No puedo mandar mensajes de audio Pero puedo asegurar que Esas amistades que se guardan Como oro en paño Ah sí, también Como oro en paño Es que lo separó Son las que se formaron Bajo el fanatismo Por Pokémon Ojalá seguir conociendo gente Así, saluditos a todos Eh... Sabes que Llevamos como una hora y cuarto De programa Y no hemos leído Una puta noticia Igual es bueno Y en verdad En verdad ha pasado mucho Más que algunas cosas Sobre Pokémon GO Que el machi por ejemplo Ha experimentado Donde por ejemplo Rayquaza fue el... Primero El evento de Dratini Estuvo increíble La sección de Pokémon GO Con el machi Tanto así Que se llenó Bueno, yo estaba muy enfermo Bueno, pude Les voy a ser sinceros Yo estaba muy Me están haciendo Lavado de estomacal Pero igual Aún así Igual aproveché con mi papá De ir al forestal Y estaba repleto Lleno Tanto así Que en Independencia Tuvieron que cerrar una calle Se llenó totalmente Con gente Para encontrar un Dratini Con los Ips 100% Entonces Bueno, yo tengo mi... Y Chayni Y Chayni Yo tengo mi Dragonite Chayni Era la vuelta a clase Lo increíble Valió la pena Totalmente la pena Y el evento de Los 22 años de Pokémon Con el Pikachu Con el gorrito Que también valió la pena Narumi dice Por no leerme Perdí el evento de Dratini Nunca supe que hora fue Increíble Es que fue durante Un par de días No, fue durante El Community Day Duró alrededor de dos horas Y valió la pena Prigio Totalmente Prigio Y es cuático Porque yo por lo menos leo Lo que sale en Twitter Por Silph Y claro Ellos dicen En este evento Ellos comienzan a reportar Oye Comenzó el evento Y empiezan a reportar Caletas de Pokémon Chayni Como Loco En este periodo Hay este Pokémon Chayni En todas partes Nosotros hicimos recorridos Mi papá me fue a buscar A la clínica Y de la clínica Nosotros nos fuimos Por el Forestal Y en el Forestal No se podía pasar Entonces mi papá Me doblamos por Recoleta Y llegamos Como si nada Entonces cada tres pasos En el auto Me salían Dratini Pero como loco Y cuando me salían Me salían mucho Dratini y Chayni Pero salían así Como de un viaje Y yo no pude No pude No pude Ya en Pokémon Yo he atrapado Con mi mala cueva Cinco Chayni Así con cueva Y atraparlo en Pokémon Go Y después en el evento De Pikachu Atrapar un Pikachu Chayni Fue la mejor cueva Que me ha pasado en la vida Y que eso La bárbara dice A mi me salieron Siete Dratini Chayni Sí, sí Siete Salieron así Brígido En todo caso Los que uno te de Hasta donde yo sé Se repiten Cada cierto tiempo Son Es como De hecho El próximo Es Volvasor Si no me equivoco Sí El de Volvasor Incluso están anunciando Que se vienen De los iniciales Volvasor Charmander Y Escorro Es que Charmander Chayni Yo lo único que voy a decir Vario la pena Y que se siga llenando El Fore Y se siga llenando La quinta normal Y de verdad Que se siga llenando Y entre jugando Pokémon Go Porque valió la pena Eso es todo lo que puedo decir Muy bueno Muy bueno Lo que ha pasado Y actualización De esta semana De Pokémon Go Ah bueno Se viene actualización Y yo creo que Bueno La noticia más importante Que ha pasado En estas últimas semanas Es La revelación Que fue como El único Que me dan anuncio En verdad Pero fue solamente Japonés Pero obviamente El internet es muy grande Y que se yo Que algo que vamos a estar viendo En pantalla Luego El primer tráiler Ya completo Claro O sea Un tráiler como tal Porque el otro Era un teaser De la película De Pokémon Número 21 Que pasa a llamarse De hecho ahora Lo estamos viendo en pantalla Gracias a la magia De la tecnología La televisión Esto se llama Pokémon Everyone's Story O la historia de todos En donde Claro Como podemos ver De hecho lo vamos a dejar En loop Varia Vamos a dejarlo Como en loop En varios ratos Hortas veces Para ir analizando El cuento Lo que me gusta Mucho De este tráiler Es que Bueno Uno Aparte de que Vemos un cambio En la animación Igual bien distinto A otras películas Ya que está trabajando Wit con el estudio OLM Entonces es bacán Porque uno En donde estamos viendo Como esta locación Esto está basado En San Francisco Y yo adoro San Francisco Así que ahí yo exploto Explotó Y me traen las ganas De volver Y es como Puta la weá Y ahí lloro Estaba basado En San Francisco California Y es super cuático Porque empezamos a ver Más que Ah Sus amigos Y la weá Una loli Empezamos a ver Más personajes Y va como Con el tono De la película O sea Con el título De la película Más que nada En donde Si bien nos vamos A centrar Obviamente Que el protagonista La weá En que van a ser O asumo yo Quiero creer Que van a ser Como Varias Como pequeñas Líneas argumentales De distintos personajes Que van a congruir Por lo menos Eso es lo que nos Da a entender Un poco La El trailer En sí Que se llama En Japón Era Mina No Monogatari La historia de dos Entonces ¿Cómo te acordás De eso? Me acuerdo yo Porque Japón es básico Por eso Igual sea algo Un poquito Perdedor Es como De qué manera O sea Esa es como La pregunta No me acuerdo Si sale esa pregunta De qué manera Lugia va a cambiar La historia De todas estas personas Claro Entonces acá Vemos a esta mina Que en verdad Los nombres no los recuerdo Que tiene un iri Que es como una entrenadora Que se está como Recién iniciando Vemos a un compadre Que está con un subo Que se supone Que es como un weón Que cuenta cuentos Y que es como Súper mentiroso Sí Es como bien trucho El weón Aguártelo Magigar Claro Un weón que es como Un investigador Como un científico No sé Una señora Que no le gustan Los Pokémon Claro Como que los Pokémon Los siguen Pero la señora Como odia Los Pokémon Como echáis un toto De él Vieja culiada La odio Y una niñita Que es súper interesante Porque ahí vemos Que está protegiendo Algo O alguien Claro Y no se muestra Sale que está Protegiendo a alguien Pero no sale Será hora de que Lo muestren Mi chiste fue Me la semana Muchas gracias Adiós No, pero entendí Y por supuesto Vemos a Lugia Y vemos a todos Los personajes Yendo como al mismo lugar Que está y congruendo No sé Es bacán esa hueá ¿De qué manera Se juntan Esas personas A mí me encanta Yo sin haber ido A San Francisco Que se parezca tanto Y a mí me Porque la costa Se supone Que ahí está Como la costa Y es como unos muelles ¿No? Que tú estuviste allá Sí En verdad Como que tú Cachas el tiro Cuando empieza Es como ya Es a San Francisco Todo el rato De cagado No sale Sonic Bajando así Como el Sonic Adventure Entonces Acá empiezan a comentar Así como Cómo odiar a Toto Eso no se puede Dice el pajín El ramen dice A la vieja le falta Bueno Y me gusta Y me llama mucho La atención Porque aún no me hace El sentido Pero lo hace sentido Solo porque es lujo Porque Bueno obviamente En el audio Del trailer Cachai Sigue sonando Y siguen haciendo La referencia Al tema En japonés Al tema original Del tema de Lugia De Pokémon 2000 Pero no es igual Es que en japonés Es distinto Al que nosotros Conozco más inglés Otra melodía Súper buena Yo creo que Tema de Cupy Ray Pero siguen haciendo La misma El mismo guiño Yo creo que Personalmente Yo creo que Van a mantener Ese guiño Pero solo como un guiño Yo creo que La canción Podrá sonar de fondo En algún minuto No sé Cuando aparezca Lugia O alguna cosa así Pero no va a ser Como por ejemplo No va a cumplir La misma función Que tuvo en la película No Que era como No sé Que alguien toque Que sea elegido Y bla 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 Entonces en verdad Yo creo que El hacer este guiño Será para los trailers Nomás Va a ser para La película en sí No se sabe Y yo Por eso Yo creo que Aunque Aunque quede en la película Se va a mantener Como un guiño Es como lo que hicieron Con el Con el Horation Dem Claro Que al final Era el ending De la película Claro Ah y por supuesto El road show O la fecha de estreno Es el 13 de Julio de 2018 Y en Japón Y en Latinoamérica Será como en un mes más Así como después de Es que sabés que Con el éxito rotundo Que tuvo El volver a traer Pokémon A los cines Americanos Europeos y americanos Yo creo que Demos por hecho Que esta bola Muera acá Simultáneo No sabemos si simultáneamente O sea no con Japón Ni cagando No con Japón Pero si Uno o dos meses Después Porque tomando en cuenta Porque Esta tendencia Comenzó como todos sabemos Con la película 20 Ellos Antes Antiguamente El logo de Pokémon El que tenía salida Solamente en japonés Ahora colocan El logo de Pokémon A nivel mundial El internacional Que es el que todos El que todos conocemos El amarillo con azul Claro No Sabes lo que me llama Mucho la atención Es que con los contratos Que tiene Pokémon Company Con Cardoom Network Es que Lo vamos a ver Después de que salga en cine Inmediatamente Claro Pero Eso es para el grupo Target Menoritario De niños Que les gusta Pokémon Hoy en día Pero Para nosotros Los adultos Ver otra película de Pokémon En el cine Es la mejor Que puede pasar Bien Bien ahí Dan González Por YouTube Nos comenta Me molestó Caleta Que a la mina Le dieran un IDI No tengo nada contra él Pero me hubiese gustado Un Pokémon Un poco menos trillado Para el personaje femenino Igual va a ser Candidata a Waifu Es muy bonito A mi me gustó mucho El diseño de personaje de Lisa Es muy bonito Si en verdad Bien bonito Pero eso O sea Ahí vayan contándonos Ustedes Que les parece Como el trailer Que creen Que van a mostrar más Porque obviamente Yo creo que Va a tener como Otro Poké extra Así como lo tuvo Juego con Marciado Falta hacer ahora Oye le mandamos un saludo En el YouTube A Philz1827 Que ha estado Toda la tarde Escuchando la radio Con nosotros Un gran saludo Con Philips Philips Me decía como Bien bacán No su auspicia Ah perdón Adelante No no O sea Es como Hacer la última Agotación De que claro Últimamente Ha estado Ha estado Como se llama Ya se ha Hecho una costumbre Por último Por lo menos Por Cinemark En traer Lo que es mucha Peligura de anime Claro Están trayendo De todo Técnicamente De todo Entonces Obviamente O sea El que El que Anuncia en Pokémon Va a ser cuestión de tiempo Así que Empiezan a juntar las lucas Para comprar las entradas Porque esas entradas Se agotan Yo creo que se van a agotar Súper rápido Pagíneme Dice Ash perderá la liga En la película Ramen dice ¿Será el Floet de Azeta? No Bueno ya No bueno Olvídate del Floet de Azeta Olvídenlo Ya no Chicos recuerden Que pueden seguir Miendo sus mensajes De audio Sus anécdotas Más queridas de Pokémon Los vamos a estar Escuchando mientras Escuchamos música Por supuesto Alma 569 50 82 67 59 Nuestro hobbyfono Yo prometí De aquí a empezar El Ah nos van a sacar fotos Chucha ya Poseemos Así como hagamos Mientras tanto A nuestros amigos Que nos están escuchando A través de Hobbyfm.cl Agradecer su sintonía En esta hora Son las 9 con 24 En Santiago de Chile En vivo por supuesto Vamos a partir Con este especial El que yo prometí Ya he pospuesto demasiado Así que no importa Vamos a empezar igual Porque ya lo anuncié Esto va a estar Como bien bien largo Así que se va a tomar Un buen par de capítulos Harmony of a Champion Harmony así como con J Harmony El happening con J El happening con J Harmony Harmony of a Champion Es un álbum Conceptual Que narra Musicalmente Y sonoramente Toda la historia De Pokémon Ready Blue Obviamente En estas dos horas Que dura el álbum Pasando por arreglos De distintos Distintos estilos De orquestal Rock Bueno Jazz Electrónico ¿Cachai? Y otros subgéneros Más volados Que la chucha Lo cual es la raja Es un álbum Que desde el verano Que esto salió Como al final De diciembre Fincimos de enero Es un álbum Que hace rato Quería traer Como para que lo escuchasen Para que consideren O el comprarlo O sea De hecho Ni siquiera comprarlo Es gratis El descargarlo Todo el cuento Así que nos vamos a ir Con los primeros temas Mientras por supuesto También entremedio Esto va a ser más que una Como una muestra De lo que es en total El disco Porque el disco Por si es súper largo Ni cagando Vamos a poner todo el disco Pero elegí como tema Los temas que a mí más me gustaron O los que yo encuentro Más representativos del disco Para traerlos por supuesto En exclusiva A Hobby FM Así que vamos a partir Mientras también Escuchamos entremedio Algunos de los testimonios Y los mensajes de audio Que nos van mandando Vamos a escuchar Los temas Número Te digo El 1 3 Y 4 Me digo Aquí me salen sin número ¿Qué hago? Pero no te salen ahí Número de Uy es que Me va a ir largo Básicamente Van como en orden Así como desde Uno parte En el En el Título Pueblo Palete Que se yo El primero se llama A New Adventure Que es de Es el primero ¿Le cachaste la maña? ¿Le cachaste la maña? Ya, bacán Ya identifiqué mi problema Se llama Y van como por hartas suites ¿Cachai? Deveniendo los autores Entonces la primera Es como el intro Que se yo A New Adventure Es el primer tema El segundo tema Se llama Generations of Oak Professor Oak's Laboratory Que es cuando llegaba Allá al laboratorio El profesor Oak Que se yo Y el otro se llama Generations of Oak Que es el Que viene como Esa misma suite Que se llama Battle vs. Strider Típica cuando llega Este weón De tus rivales Peleemos Y la weá Y te deja Para la caga ¿Cachai? Básicamente Y es bacán Te deja Para la caga Porque Ahí van a entender Sonoramente Cómo es la weá Porque Juega mucho Con los sonidos De la batalla ¿Cachai? Con los sonidos ambientales Más que Sí, no Y con los sonidos Del juego en sí ¿Cachai? Como que tú escucháis Una weá muy Sea electrónica Sea orquestar Lo que sea ¿Cachai? Sabéis que por ejemplo Un poco está envenenado Un poco está en rojo ¿Cachai? Con la barra roja O qué sé yo ¿Cachai? Sentís como esa intensidad Tal cual como lo jugaste Así que Qué mejor manera De recordar También estos 22 años De Pokémon ¿Cachai? Con estos primeros tres temas Así que nos vamos con A New Adventure Professor Oak's Laboratory Y Battle vs. Trainer Acá En este especial De Harmony of a Champion Para cerrar La Radio Rocksley Del día de hoy En JoveyFM.cl La Radio Rocksley 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y como una semana antes llegó mi papá con las entradas diciendo que él me iba a acompañar al concierto que justo era dos días antes de mi cumpleaños y fue un momento demasiado mágico y demasiado hermoso. Gracias. 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 Ya se cortó la luz. Gracias. 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 Es cambiante, suena la hueá y cuando se queda en rojo Te pone claro De que Para cagar y perdiste Al final como que termina de golpe Y es como blackout Igual es la raja, así te va contando La historia este álbum Y ahí es donde recetaba el emulador Y esto es solo el principio del álbum Hay músicos pero muy talentosos Vamos a escuchar los tracks número 6 Y número 9 De este disco El primero es Step into the world, Battle vs Wild Pokémon La batalla contra obviamente los pokés Salvajes Y Pewter City, ciudad plateada Más o menos como ese camino Del bosque verde Ciudad plateada, se van dando cuenta Como las sonoridades Como van contando esa historia Sin emitir una sola palabra Salpioto y el Pikachu que salen en bosque verde No pero por ejemplo Suena el sonido O suena bosque, suena el sonido Del envenenado ¿Cachai? Entonces tú sabes Ah, bosque verde ¿Cachai? Es como títica esa hueá Envenenado Cacún en la concha Claro Entonces vamos a escuchar Esos dos temas por supuesto Uno es de Steam Pianist Y otro es de Rosen Que también es un gran, gran compositor Acá en este mini especial De Harmony of the Champions Que vamos a estar escuchando Por supuesto Para las próximas oportunidades también Así que nos vamos con esto Antes de terminar la Radio Roxley Acá en Hobby FM ¡Suscríbete al canal! 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 fue el único que fue quedando que seguía disfrutando de la franquicia entonces al final pasé gran parte de la básica así como solo aquí tanto en el pasaje como en el colegio porque era el único que disfrutaba en el fondo de lo que es Pokémon, resulta que después cuando entré a la media ahí recién conocí a un compañero que también le gustaba tenía el emulador en su celular, me enseñó a instalar el emulador, jugamos todo el asunto, batallamos y es mi amigo hasta el día de hoy intentamos juntarnos lo más posible y siempre con las 3DS batallando en tercero medio vendí dulces en el colegio para comprarme las 3DS y poder jugar Pokémon Y y de ahí, bueno, pues de ahí no he dejado de seguir lo que es la franquicia me encontré con Daisuke me uní al disco hablábamos y ahora estoy comentando mi anécdota aquí en la radio cabrón, son súper grandes gracias justo se cortó pero gracias último audio subelos Tom Champo pato con porque me odian tranquilos y el último audio de Cristian Mesa tengo audio mío y voy a poner silencio para que lo escuchemos hola Cristian Mesa saludo a todos y eso nomás chao eso es que me llegó al alma tenemos bueno obviamente ya hicimos como el pelo así ya hicimos como el sorteo o sea son súper valios y son bueno de verdad muchas gracias a todos los que se dan el tiempo de mandarnos mensajes de audio que cada vez son más y cada vez más gente la que se atreve como a puta a mí pasó esto con Pokémon esto otro más que sorteo preferimos como escoger un 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 estreno especial como que nos haya pero tranquilos que tenemos muchos premios y otros concursos para otras ojo este no es el único que tenemos ahora tenemos más que vamos a estar soltando las próximas semanas de hecho así como la prueba acá hay más basta basta agradecimientos por supuesto a House of Cards nuestro primer oficial que bacán queremos queremos darle queremos darle este blister al olvidé el nombre pero por último ahí nos va comentando para ir coordinando como el premio al compadre que nos hablaba de los dibujos que se dio la paja de dibujar a los primeros 480 perdón 493 Pokémon y que ahora va a ser un diseñador y que gracias a eso también se forjó profesionalmente lo cual es la raja es escuático como uno se forja también como persona incluso nosotros podemos más el pato que yo en realidad podemos como dar un poco fe de ese tipo de testimonio de que si una hueá te gusta así como de verdad señor Dan dice acá un aplauso para el señor Dan que se lo vio se lleva este blister ahí nos vamos a estar poniendo de acuerdo contigo si a ti te gusta una cuestión da lo mismo lo que sea tú tenés que darle nomás si tú si tú querés llevarlo a un a un plano profesional si tú querés aplicarlo en tu profesión dale no si si te miran raro va a ser al principio porque después a lo mejor se van a dar cuenta de los resultados y y después te van a halagar te va a ir bien así que mientras tú hagas las cosas con cariño no todo es válido sí que es súper súper válido chicos estamos terminando el episodio número 89 que viene a representar a la poquete ex radial al señor Mok 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 es un Pokémon de tipo veneno introducido en la generación 1 que evoluciona de Grimer en el nivel 38 tiene una variante de Alola que es de tipo veneno oscuro liberen los Pokémon GO por favor en trivia no hay nada muy interesante más que decir que Alolan Grimer y Alolan Mok fueron diseñados por Hitoshi Ariga que fue entre diseñador de varios otros Pokés también de esta generación diseñador de personajes en la saga de Megaman y ahora último en la saga de Shovel Knight así que es un maestro todos mis respetos en otros idiomas en japonés se llama Bet Beton Beto Beton Beto Beton Beto Beton Beto Beton que básicamente significa sticky como pegajoso pegajoso en francés se llama Grotadmord Grotadmord que viene de gros y Tadmord que significa grande o gordo y Tadmord es el nombre francés de Grimer básicamente en francés se llama Grimer gordo y grande y asqueroso en español se llama Mok en alemán se llama Sleimok que viene de slime y Mok que es el slime la hueá pegajosa que se yo en italiano se llama Mok en coreano se llama Gil Perogi Gil Perogi que viene de pegajoso y una corrupción también de Grimer en chino cantonés se llama La Hain en chino cantonés se llama La Hain Huay es que tiene como trea La Hain Huay que significa como Us Freak que es es como Oce es como Piscoso Piscoso sí y en chino mandarín en chino mandarín se llama Chouchouni que significa viscosidad muy tramposa no sé en hindú se llama en hindú se llama Mok y en ruso se llama Mak con A Mak Mak sí Mak Russia al revés Mok no mentira ya chicos espero estén súper bien una información Mok es parte también de la cadena de youtubers nacionales por lo tóxico me dijeron por interno nadie me dijo en realidad pero quería decirlo estamos cerrando también la radio no me juquen era un buen chiste chicos muchas gracias a todos por por supuesto preferirnos recuerden que si no nos escucharon completo el capítulo se viene por supuesto en las redes sociales de hobbyfm en youtube y en nuestro canal de youtube de pokeisuki saludos a house of cards que es nuestro nuevo oficiador a todos los que nos escucharon a todos los que nos mandaron mensajes de audio y nos leemos nos vemos y nos escuchamos la próxima semana nos vemos la próxima semana si machimaro atrás de los controles muchas gracias joven mari al lado de los micrófonos por supuesto junto conmigo pokeirus que estén muy bien chao chao acabas de ser saturado con las horas más poqueñoñas de tu semana gracias a nosotros desde hoy en adelante todos tus EVs quedaron maximizados y estás cada vez más cerca de llegar a nivel 100 para enfrentar el día a día esto fue el análisis de pokemon semanal en la radio roxlide la radio online oficial de pokerisuki.cl solo en hobbyfm tu pasatiempo favorito